Ahora, allá en Chipilo de Francisco Javier Mina. Recuerden que en Chipilo, el 7 de octubre, festejaron los 140 años de su fundación. ¿Sabía usted que hay una comunidad hermana a Chipilo en Veracruz? Pues sí. Y que allá también se hicieron los festejos. Bueno, nos platicó el presidente auxiliar de Chipilo. Más adelante vamos a ver ese tema. Pero mientras vamos a ver lo que tienen planeado para el 19 y 20 de noviembre. Porque en el marco de esta festividad se está organizando, se tiene contemplado realizar esta carrera allá en Chipilo. Es familiar, ni siquiera es de alto rendimiento ni nada. Es totalmente familiar para que usted pueda convivir, conocer y sobre todo degustar. Degustar, conocer Chipilo y degustar de su gastronomía. Pues por asuntos del COVID se hizo imposible lograr realizar la carrera. Pero, pues bueno, ahora sí, el 19 y 20 de noviembre ya tenemos los permisos otorgados por parte de la autoridad. Tanto del municipio, de la Junta Auxiliar y del Estado. Bueno, vamos a tener dos distancias, 10 kilómetros y 5 kilómetros. Realmente pues va a ser una carrera súper entretenida, súper bonita. Porque el asunto es que visualmente los paisajes que nos ofrece Chipilo pues son muy buenos. Bueno, es algo, pues vaya, para muchos es inimaginable que aquí a unas cuantas cuadras te sientes completamente fuera de la ciudad. Vamos a recorrer lugares en donde vamos a cruzar pues algunos elotales, vamos a ver ahora mismo verduras. Entonces, pues bueno, va a ser muy entretenido. La invitación es para todos y pues los esperamos. Gracias. Bueno, como ya ustedes escucharon, él es el director del evento. Va a estar con nosotros desde luego en los próximos días antes del evento. Pero, sobre todo, es la invitación a todos ustedes a participar. Los premios son, no es nada en efectivo, es muy simbólico. Les van a regalar unos muebles muy bonitos, por cierto, que se hacen ahí en Segucino. Pero la idea es que ustedes conozcan la zona de Chipilo. El presidente municipal nos platicaba que recientemente, bueno, hace el año pasado, se firmó un convenio de colaboración entre todos los municipios de la zona metropolitana. Chipilo es uno de ellos. Bueno, en este caso San Gregorio Atzompa. Y esta idea es que en materia de seguridad pública, en materia de movilidad, en materia de turismo, estos municipios se hermanen para que puedan recibir al turismo y atenderlo bien. Los accesos hoy son muy fáciles a estos municipios. Y este tipo de eventos puede acarrear gente de Atlixco, de San Martín, de Puebla Capital y de otros municipios que están cercanos, para poder conocer algo más de esta pequeña Italia. Bueno, pues estamos convocando a todos los miembros de la familia. Como mi compañero Piz dijo, es un terreno muy amigable para toda la familia y muy demandante al mismo tiempo, si quieres romper tu marca. Entonces estamos invitando a todos los miembros de la familia. Para los niños, el 19 de noviembre estaremos dando carrera para ellos, que también tendrá premiación sin ningún costo. Entonces invitamos a toda la familia que visite Chipilo ese mismo día y pueda comer acá en los restaurantes y enriquecerse de la cultura chipileña. Después, el 20 de noviembre, vamos a tener ya el evento principal, que tendremos diferentes categorías. ¿Me puedes compartir, por favor? Que incluye varonil y femenil de ambas rambas, de 5 kilómetros y 10 kilómetros, que tendrá una premiación de muebles para el primer, segundo y tercer lugar. Estaremos entregando paquetes el mismo 19 de noviembre, que tiene la playera oficial conmemorativa como esta. Número oficial del participante para que se pueda identificar en el trayecto. Pedía de participación oficial. Programa metraje electrónico. Tiempo con chip. Y eso es todo. Bueno, ahí está la invitación de otro de los participantes. Él es de Oriundo de Chipilo y es uno de los participantes organizadores también. ¿Qué dice el presidente municipal? Aquí lo que yo les decía. Esta anfitrionía en la que quieren demostrar, pues la están generando desde la presidencia municipal, que aunque no está en Chipilo, está en San Gregorio. La Junta Auxiliar, como tal, es un rostro del municipio. El presidente de San Gregorio. El presidente de Chipilo, gracias por estar aquí. Estoy jugando en esta tenis, que es un gran apoyo para nosotros. Prácticamente aquí estamos. Todo lo que es el deporte de Puebla. Él fue la carrera a pie, yo de ciclismo. Yo tengo sangre de italiano, me toca apoyar este primer evento que está aquí en Chipilo. Y seguramente va a ser un éxito. Yo veo que hay mucho interés y seguramente vamos a darle un buen seguimiento para que cada año crezca como siempre las carreras de este tenis, ¿no? Sí, a las ocho, bueno, la carrera del niño va a estar muy padre porque la vamos a mandar para el centro de Chipilo, al Monte Grappa. Aquí es el famoso Monte Grappa. Y que venga toda la familia con los niños, los abuelos. Bastante fiesta, de verdad, bastante fiesta única aquí en Chipilo. Puede comer, no nada más al restaurante. Hay el mejor queso, hay fábrica de queso aquí, hay todo. Y aparte de esto, yo tenía que decir ahora que Chipilo ahorita es muy famoso porque un pueblo de 5,000 personas que le da trabajo a 15,000 personas. Yo pienso que es único en México, ¿no? Y para eso hay empresario que fabrica mueble, exporta de 6,700 containers al mes de mueble de Estados Unidos. Que va a premiar. No son muebles, son muebles que varían a 3,000, a 10,000 pesos. Por eso yo invito a los competidores que vengan porque son muy buenos muebles y que vengan a participar a esta gran calera que es el domingo, ¿no? Y este mítico paisaje que se ve bobo, no es difícil, puede correr familia, todo. Bueno, pues ahí está, 19 y 20 de noviembre. Nosotros estaremos, estamos invitados para ir el 19 a transmitir el sábado. Entonces ya les estaré dando detalles de cómo está la convivencia. El 19 es para los niños, para todos los pubertos, pues, jóvenes que deseen participar, la de 5 kilómetros. O bien, pues, bueno, se van a hacer algunas dinámicas ahí en materia de atletismo para que puedan mantenerse activos. La idea es activarse, esa es la idea. La de 5 kilómetros, la de 10, desde luego, es para quienes, pues, de alguna forma, si están aficionados al atletismo. Pero de lo demás es básicamente una convivencia familiar. Ahí está la invitación. Le mando un abrazo a todos allá en Chipilo, porque la verdad es que en los dos eventos que me han invitado me han recibido muy bien, lo cual agradezco muchísimo.